Allá al lado del vestuario, venga. Hoy tú y yo peces un can de pañillo, ¿sabes? De un can, de un can. Voy a sacar un pincu, brazo, eh. Filme, ve, eh. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Era tocar de cucú en tramos. Es verdad, no, es verdad. Esto no teño ningún. Solo con arrimado el cuerpo ya estaba. No teño ningún. Mira que perdemos, mira que tenemos ocasión.